Buenas a todos, estamos aquí en el capítulo 6 de Batman Arkham Asilo Recordad que estamos en Twitch todas las tardes a partir de las 4 y media de la tarde hora española Aquí abajo en la descripción tenéis el link Y vamos a... y si os mola el Arkham, el Batman, dejar un like, un comentario bonito y suscribiros si no lo estáis Y vamos a ver por donde íbamos que según nos pone ahí tenemos que investigar la oficina de la doctora Vamos a pulsar el tabulador y a ver dónde vamos Si mal no recuerdo, digamos ir por aquí, pero esto va a estar... puede ser cerrado Y esto nos lleva a... Vale, no, queríamos ir por ahí por donde entrábamos en el capítulo anterior Vamos a tirar por aquí... Por ahí tiene que ser por el otro lado Igual ahí abajo tenemos un trofeo del Joker pero nos... es un poco igual, la verdad Vamos a tirar por aquí y por el otro lado Vamos a tirar por aquí y por el otro lado Claro, ahí tenemos una... Nada más que subir... Voy a ponerlo ahí... Creo que no ha llegado por aquí... Ahí arriba... Y ahora mismo ahí arriba no podemos poner... Vamos a ir... A la otra parte... A donde habíamos puesto... Los informes indican una solicitud extraña Pues... Pues... Tendremos que mirar cajón por cajón... Para ver... Para encontrar el trofeo del Ténico Pero ahora mismo no estamos en... Pues con el trofeo del Ténico... Ahora mismo no estamos en... Esta puerta va a estar cerrada... Que de pinta... Tiramos... Esto... Y... Y bogeamos... La esta... Y bogeamos el... Si vemos tentaduras es que vamos bien... Bueno... Desafío de Enigma... O sea... Que un desafío de Enigma también es romper las armaduras... Es que no... A ver... No podemos ir... Y no vamos... Tenemos que subir de alguna manera... No... No... Transciro... Que ahora te lo abro yo... A ver... Un saludo... Arma 2... 1... NO... Soy el muchelago... ¡No dejes que te pegue! ¡Estás bien, tío! Ahora sí, listo. Tantos payasos y no saben pegar. Madre mía. Los matones del Joker estaban intentando entrar en ese despacho. Parece que no han podido pasar por la puerta principal. Tengo que buscarlo. Y estos cristales débiles. Creo... Estoy diciendo que viene a hacer algo aquí. Pero... Ponemos ahí gel. Igual esto es para crear alguna distracción o algo. Pero nosotros como somos así... Un poco masoquillas... Pues hemos ido directamente para allá. Tiene fin de ser una distracción. Vale. Pues... La rosilla. Vamos a tirar hacia ella. Ahora tiramos con 20. A vuestras. Y yo creo que por aquí va a poner. Vale. La misma. Que... Aunque no lo vamos... Luego no vamos a completarlos. Los completaremos luego si nos deja o algo. Pero... Ya veremos. Alguien ha abierto la caja puerta. Ahora la que sientes. Y... Eso verá. No parece que la haya abierto. El que la ha abierto sabía la combinación. Vamos a ver. Pulsar y teclas como si no tocar nada. La doctora John cogió sus notas antes que el Joker. Se las ha llevado para esconderlas en alguna parte. No sé si es un problema. Tengo que seguirme y averiguar dónde las ha puesto. Pulsar. Moda detectiva. Ahí me pude ver. Aquí he entrado. Coneamos la huella de pilares. Escaneamos la huella de pilares. Muestramos algun elemento para analizar el rastro de la rollo. Coneamos el rastro de la rollo. Espero que funcione. Para que lo sepas, la policía ha encontrado una de las bombas de Joker en el centro. Estaba llena de mazapán y gatitos. Como me imaginaba, no es más que una retorcida distracción. El problema de verdad está en Arcaf. Ahora hay que salir por aquí. Tenemos que seguir la pista, la doctora y yo. Así que vamos a ello. ¡Es el murciélago! ¡Está ahí! Yo que tenía razón, ya. ¡Eso es lo mejor que tienes! ¡Sigue dándole! ¡Vamos! 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 Lo caos... Me mola ahí el batonán que he tirado. Se ha quedado un poco en la pared. Está guapo ahí. Me ha tirado un poco en la pared. Me ha tirado un batonán. No puedo... No se mira. Teníamos que haber ido para atrás. En teoría no. Vale. He tirado un poco en la pared. Teníamos que haber tirado. No se mira. No se mira. Número. No se mira. No se mira. No se mira. No se mira. No se mira que hubiera un botón. No se mira. No se mira. No se mira. ¿Quién tiene que tener? ¿Algo para finalizar? ¿Está loca? Siguen respirando. Sash nunca deja a nadie con vida. Es mi igual que has armado a otros. ¿Y qué? ¿Esperamos aquí sin más? ¡Es el murciano! Y tú, te quedas aquí para siempre ya. Y tú también. Bueno. Vale. Voy a hacer la doctora o por ahí. Perfecto. Es por ahí. Si hay tentaduras es que vamos bien. Por aquí ya hemos rechazado. Uno armado y uno armado. Lo desarmamos. Y ahora este. Te quedas aquí en el suelo. Para siempre ya. Y tú también. Bueno. A tu casa. La doctora Young ha venido por aquí, ¿no? Supongo. A ver si. Porque hay huella. No, dos. Es el murciélago. Bienvenidos a la biblioteca de la ciudad. La historia es muy importante. Un suceso traumático por aquí. Una casidad o por allá. Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler, ¿eh? Hay tentadoras, así que eso es bueno. Estos que tienen cuchillicos son más complicados. A mí no me gusta nada de animación, pero bueno. Ahora no tienes que darte un patristo bravo. El van a los pobres creen. Vale. Por ahí no podemos tirar. Porque por aquí tenemos... Ah, qué frustración. Que digas que iba a ser fácil, ¿verdad? Una barrera. Es que no has aprendido nada esta noche. En dos minutos. Esta sala estará llena con el gas de la misa. El público entrará en estado de éxtasis. Y luego morirá. Tenemos que romper la lámpara. ¿De verdad creías que iba a dejar de coger las escaleras? ¿De verdad creías que iba a dejar de coger las escaleras? No. No. ¿Qué tal no tengas que pulsar el botón aquí? Solo estaba bromeando. Y nosotros... Solo podí haberte lo puesto más fácil de encontrar si te hubiera pegado al capo de ese vehículo tuyo tan ridículamente ostentoso. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí. No. No sobran veinte. Vale. No sobran veinte. No sobran veinte. Vale. Vale, vale. La tenemos. Igual veinte no. Igual treinta no. Pero... Ya, pero esto va a ser más mentira. Que mentira, seguro. ¿Ves? Era mentira. Era de esperar. Es el Joker. ¿Se han ido todos? Sí, estáis a salvo. ¿Qué ha pasado? Todo pasó muy rápido. Han entrado unos pacientes y se han puesto a romperlo todo. Como si estuvieran buscando algo. Bill intentó defenderse, pero eran demasiados. Se llevaron a la doctora Young. Doctora Young. Lo siento. Cuando me he despertado estábamos atados. Y la doctora Young ya no estaba. Doctora Young, y aquí Doctora Young. Vamos. Por lo más tocaría el despacho del Alcainer. Bueno, no es muy difícil. ¿Dónde las habrá escondido? No, no. No, no. O sea. Ya que solo hay una pista ahí. ¿Qué puede que sea aquí? Oráculo. He encontrado la fórmula de la doctora Young. Genial. ¿Significa eso que has cogido al Joker? Con él nunca hay nada tan sencillo. Supuramente no se acordará. ¿Qué es eso que tienes ahí Batman? No. La fórmula no. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme ahora? ¿Qué dices? ¿Que qué sé de nuestro viejo amigo Sash? Me lo he cruzado cuando volvía de los Harpines. Entonces sin duda estaría cumpliendo alguna de sus retornidas fantasías. ¡Uy! ¡Ahí hay gas! El gas no es muy bueno, que se diga. Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Es parte de Alcainer. Va para no disponible. Que llueva en la mansión. Tiene pinta de ser esto. Pesadilla del espantapájaros. Y aparte no podemos correr ni nada. Así que... Vamos a ver... La típica muerte de los padres de Batman. ¿Por dónde nos llevas? Por aquí podemos atajar. Pero está empezando a llover. Y Bruce está cansado. No podemos esperarle aquí. Venga, no os paréis, que ya casi hemos llegado. Sí, bueno... Creo que al final no llegasteis, eh. Aquí ya estamos en un callejón. ¡Alto ahí, señora! ¡Oh, Dios! Por favor, eso no es necesario. Tú no te muevas, bien. Os daré todo lo que queráis. ¡Apato! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Top! ¡Cállese, señora! ¡Cállese ya! llegamos a la escena de los padres muertos. Era de esperar, osea, con los diálogos que había era de esperar que llegaríamos aquí. Y si antes ya en los capítulos antiguos ya hemos visto que teníamos a los padres ahí, y poner los pantapájaros. Una visión de los padres muertos. Lo que sí creo que todavía no hemos visto es a... Al este, a Alfred. Este creo que lo que habla ahora es... Gordo. Lo que tú digas Gordo, su mayordomo va a venir a recogerle. ¿Has oído? ¿Tiene mayordomo? No, no. Es Harvey. Lo siento mucho. Tengo que hacerte unas preguntas. Este ahora es Gordo. Tenemos que ir a la puerta. No sé que no tienes ganas de conquistarme, pero es la única forma de coger al que ha hecho esto. ¿Por qué lo ha hecho, gente? ¿Por qué? No lo sé. Es esta ciudad. Algo le pasa a mí. Es una chica. Llámame aquí. Ese sí que lo llevo. ¿Qué le pasa a la mansión? Que tenemos aquí al señor espantapájaros. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, señor? A ver. Queda por aquí de nuevo. Lo que no sé es cómo no ve caer eso y no sospecha nada. Este es nosotros. Este. No lo hemos visto antes. Tira para allá. Aquí. Vuelve a tirar para allá. Y vuelve. Vale. No creo que estamporeis sea el ESA. Muero de esperado. No estamos en esqueletos para luchar contra ellos, ¿no? Está bien. Claro que sí. Venga, mira para otra parte. Espantapájaros. No tienes. Otra cosa que hacer. Hay que mirar para aquí, eh. Espantapájaros. Tu mente se resquebra jarja como un cristal. Si, ya, ya. Claro que si. Eso es lo que tu dices. Vale. Tiene que pasar al otro lado. Porque en el salto ese no nos da tiempo a subir. Te voy a hundir. Y aquí nos ha venido bastante justo. Para que pase. A llegar corriendo aquí. Perfecto. Hola que tal. Ya estaría, no? Vale. Vale. Saltamos. Y tenemos. Ahora hay que utilizar el gancho. Después de tres intentos. Vale. Punto de control. Esperamos a que vuelva la visión del Cerber. Y lo tenemos. Y lo hacemos bien. Hacemos que vuelva para controlar el paso. Queda un rato mirando por ahí. Y dale hop. ¡Tú también! ¡Mírate! Ha sido fácil, entre comillas. No sé dónde estoy ahora mismo. No se va a tomar la cifra del reloj. Está cerrado. No tengo que ir. Aquí no podemos bajar. Sash tiene a la doctora Jones atrapada en el despacho de la calle. Tengo que salir de aquí. ¿Qué tal es? Vamos a bajar. Ahí no puedo. Con la cuerda esta. Cuando vemos la cuerda. Miramos la campana. Y ahora planeamos hasta abajo. Ya lo suyo, ¿no? Y así con la tontería hemos conseguido otra crónica de Arkham. Volví a mi trabajo. Pero no podía borrar aquellas imágenes de mi mente. De suerte, ¿eh? No iba para allá. Y el despacho del alcalde, el alcalde está allí. Tenemos que ir por el ala este. Tenemos enemigos y dos desarmados. ¿Cómo intentes pasar de aquí, Batman? ¡Te dejo frito! Tú y cuantos más. Bueno. Cómo más dejo frito. Crash. Tenemos que matar a Dr. Sash. La única manera que tenemos es con Batarans. ¿Cómo te acerques más? Pinto la habitación de rojo con su sangre. ¡Ahhh! 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 ¡Sé que sigues ahí fuera! ¡Ahhh! 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 No hay ningún problema. Ya puedes parar. Lo siento. Lo siento. Lo siento. He visto a Dane. Lo sé. Yo... Joker me amenazó. Yo quería parar el experimento. Intenté... Nos cuenta su historia. El Joker no admite un no por respuesta. Quiere un ejército. Una formación horrible y siniestra para destruir Gotham. Pero no podía hacerlo sin la fórmula. La escondí pero... Así que ahora tiene el veneno y tu fórmula. Dios mío. Tiene decenas de litros de ese compuesto. Hay un laboratorio escondido entre los jardines. Está cerrado. Pero las claves de seguridad para toda la isla están en la caja fuerte del alcaide. ¿Qué más se está planeando el Joker? Sí, yo que sé. ¿Crees que algo de lo que dices tiene sentido? Sí. ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Sal de ahí! ¡Oh! He hecho una trampa. Era una bomba. Pobre doctora John. Pero ya sabes como odia a Joker a los traidores. Y hablando de traidores. La primera vez está aquí el alcaide Sharp. ¡Ayúdame! 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 Una de las que va a hacer daño. Eso sí. Y mira. Tenemos otra mejora. Así que vamos a poner unas armaduras que tenemos por aquí. Armadura 3, armadura... Está disponible. Potencia batarang. Si, potencia el batalang, porque si ya le ponemos, si ya le tiramos con el batalang, pues... quitamos algo de anillo, vamos a esperar a que acabe y vamos a coger... hay una secuencia biométrica en dos partes que se genera cuando el alcaide usa un secuenciador de clave vamos a coger, a ver... que nos dicen y el es nuestra única posibilidad para atravesar esas puertas muy bien, buena suerte vamos a conseguir el batalang ahí tenemos el este de los secretos de... el detector a ver si le da la oficina del doce por el grard un trastrofurense o que la hace si pues... habiendo conseguido el mapa de secretos de enigma y habiendo encontrado entre comillas a harley quinn habiendo matado al detector a yo pero bueno pues... mal menor entre comillas vamos a dejar el capitulo 6 aquí recordad que estamos en twitch todos los días a partir de las 4 y media del atacador español aquí abajo en la descripción que inicie el link y que si os mola batman y queréis más batman arkham asilo o cualquier otro batman que esta serie la acabaremos dejad un like, un comentario bonito y suscribiros si no estáis y acordaros de activar la campanita para que os avise de nuevo el video hecho esto, nos vemos en el siguiente video chavales y 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